Buenos días niños y niñas, ahora si ya despertaron, me da mucho gusto, maestros muchas gracias, maestra Ángeles muchas gracias por recibirnos aquí en su escuela. El director de educación en el municipio de Acatlán de Juárez, Martín Ramos, dijo que se inicia esta segunda etapa de entrega del programa Recrea. Se estará entregando el apoyo a alumnos de primer ingreso y algunos que por diversas circunstancias no se les entregó en la primera etapa. Mira, sí, con el placer, verdad, el día de hoy, estamos iniciando la segunda etapa de la entrega del material del programa Recrea. ¿Cuántas escuelas, o mejor dicho, a cuántos niños se van a beneficiar o quedaron pendientes por entregar? Aproximadamente 1.500 alumnos son los que quedan pendientes, pero que queremos ya terminar la próxima semana, más tardar el miércoles o jueves de la próxima semana, a todo el municipio. ¿Esta entrega va a ser más rápida que la anterior? Sí, claro, es más rápido porque son nada más los alumnos de nuevo ingreso de primer grado y algunos otros niños que por alguna circunstancia quedaron fuera del programa, que no se inscribieron o algo, pero también vamos a procurar que todos los alumnos tengan su material. ¿Se han detectado algunos casos donde los alumnos no estuvieron nada de alta en la lista? Sí, tenemos algunos casos en varias escuelas donde los alumnos llegaron tarde, por algunas circunstancias, se cambiaron de domicilio, hay muchas circunstancias que algunos alumnos han llegado tardecito, después de la inscripción principalmente, entonces por esa razón no están inscritos tú, Alejandro. ¿Se les va a tratar de dar apoyo a todos o a algunos nada más? No sabemos qué tanto. Sí, mira, desafortunadamente hay algunos niños que se dan de baja también en las escuelas y esos niños que se van de baja vamos a procurar utilizarlos con los niños que llegan de alta para que todos los niños reciban el material. Por su parte, la directora de la Escuela Primaria Tranquilino Elizondo agradeció el apoyo otorgado por el Ayuntamiento de Acatlán y el Gobierno del Estado. Dijo que afortunadamente en el municipio se contaba con este apoyo y que era importante que los padres de familia hicieran conciencia en lo que hoy se está entregando. Este programa pues es un apoyo para todos ustedes, para los niños, se ve beneficiado en los niños, pero es un apoyo muy grande para la economía de los padres de familia. Y niños, hay que saber cuidar los útiles, ¿queda claro? Sí, hoy van a recibir los niños de primero que seguido me estaban preguntando, ¿y cuándo nosotros los zapatos, y cuándo los uniformes, y cuándo las mochilas? Ya estamos aquí, entonces hay que cuidarlos y hay que utilizarlos, ¿queda claro? Bueno, muchísimas gracias. Hoy arranca la segunda etapa, hacía falta los grupos de primero, que son dos, el primero A y el primero B, que viene a beneficiar alrededor de 75 alumnos. Ya había inquietud por parte de los alumnos, ¿no? Veíamos. Sí, ya había mucha inquietud, nos preguntaban, ¿y nosotros cuándo? ¿y cuándo los zapatos, y cuándo las mochilas, y cuándo los uniformes? Y hoy pues están aquí, y agradecerles todos, a todos, al presidente municipal, al gobierno del Estado, y por este gran programa, que no todos los municipios lo tienen. Muestra, viene ahora yo creo que el compromiso del otro lado, ¿no? Se les va a entregar yo a hoy útiles, calzado, uniformes, pues ahora a los padres y a los alumnos que le echen ganas, ¿no? Así es que le echen ganas, y sobre todo que cuiden estos útiles, porque luego los vemos por ahí tirados, los vemos ahí desbalagados, entonces sí pedirles a los padres de familia que hagan responsables a sus hijos, a sus útiles, y que de verdad le tomen el valor que se requiere.